Te vi llegarte del brazo de un amigo Cuando entraste al bar Te caíste al piso Me tiraste el pingüino Me tiraste el sifón Y estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar Brillando con tu ausencia Sin sentir piedad Chocando entre las mesas Te burlaste de todos Te reíste de mí Tus amigos se escaparon de vos Y a mí me volvió loco Tu forma de ser A mí me volvió loco Tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco Tu forma de ser A mí me volvió loco Tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Tú는데요 Tú programas en el barro de la mediocridad Y tú tunas en la noche de laена Amigos Gustavo Y reíste a mí, tomaste de mi copa, me sonreíste así Nadando en tu demencia, no sabía qué hacer Te traté de besar, me pegaste un sopajo y te pusiste a llorar Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad, son estrellas de la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad, son joyas en el barro de la mediocridad Y a mí me volvió loco tu forma de ser, me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad, son estrellas de la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad, son joyas en el barro de la mediocridad Tu egoísmo y tu soledad, son joyas en el barro de la mediocridad